¡Gracias! 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 Vale, está mejor. Miras hacia el puente si puedes, ¿vale? Sí, lo tendré. Tienes que 65 kilos, entonces vas a bajar hasta aquí. Esto lo tenemos... Bueno, no os riáis mucho de mi cara, ¿no? ...y te pongo a la gala. Todo está ok. Los pies quietos, cuelga de los brazos. No mueve los pies. Venga, cuelga de los brazos. Tira por acá. Miras ahí durante la caída, ¿eh? 3, 2, 1, Luis. Hasta ahora, chavales. ¡Woooh! 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 Durante la caída, ¿eh? 3, 2, 1, Luis. Hasta ahora, chavales. ¡Woooh! ¡Woooh! 3, 2, 1, Luis. ¡Hasta ahora, chavales! ¡Woooh! 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 ¡Luisito, mirad! ¡Woooh! ¡Hasta ahora, chavales! ¡La hostia! ¡Qué mareo, chaval! ¡Te puedes desproteger, Luis! ¡Ya te puedes desproteger! ¡Y disfruta! ¡Me ha encantado, chavales! ¡El Kerikazko! Aquí tenemos al centro de salto. ¡La tengo! ¡Si te puedes desproteger, Luis! ¡Si te puedes des caracterizar. ¡Okey! ¡Venga, haz puertas! ¡Vengale, me tuve! No, quería que estaba. ¡Está! ¡Vale! ¡Estoy muy bien! ¡Esto es una polla! ¡Echa la cabeza para atrás para que la cámara grabe hacia el puente! ¡Eso es! Joder, ¿qué hora giro, tío? ¡Quieta, Guillermo! Tranqui, un pelín más y me incorporo. Vale, agárrate a la barra y tiras de la barra para abajo. ¿Y si puedes, de la barra de arriba? ¿Tiro? ¿Empujo? Sí, tira de la barra. Vale, ahora aléjate de la barra. Ahora aléjate de la barra. ¡Oh, cómo te es este hombre! ¡Uf! Sí, engorda un pelín, tío. Venga, tira. Un par de kilitos. ¿Está molado? Sí, mucho, tío. Muy guapo, muy guapo. Eh, que ibas a hacer pendulín de pie sin haber hecho esto. Tú estás loco, tío. ¿De qué vas? Es que estoy con una ansia de pendulín. Pues hay que seguir el proceso, tío. Hecho, está. Y en unos metros atrás. El año que viene, tío, por tu cumpleaños, pendulín de pie. Uy, espero que me voy a tardar menos. Ya, pues, mira. Quieto, no muevas los pies. Nada, inquieto, pues. No muevas la mano aquí en medio, ni cuando se agrada, tío. Lo sé. No muevas los pies, pero ya está con la mano. Me ha ajustado ahí con uno. ¿Qué? ¿Has puesto cara de impacto, tú crees? Yo creo que he puesto una cara de acojonado, que te cagas, tío. No me importa reconocerlo. Y sé que he gritado como una nena, porque gritar me desestresa mucho, tío. Junta del pie a derecha, acá, por favor. Junta el vicio de la corrección para los giras. Según pasas giras, según giras, te pone mirando para afuera. Y nota la que es de la barandilla. Mira, que te tengo que soltar. La de papá que te agachis, no te lo pedís. Qué tan majito, tío. Y la barandilla está majita. ¿Está? Me creo muy alto. No lo sé. Vale, ahora hay que tirar de esta cuerda, pero hacia el suelo, ¿vale? En vez de hacia el esto, al de todo a compro el casco, lo vas a saludar. Mira, a tus fans. Muchas gracias por el regalo de cumpleaños. ¿Te ha molado? Me ha encantado. Más que qué, más que qué, menos que qué. No sé. Más que muchísimas cosas y menos que casi nada. Vale, cortamos.